Sí, tenemos cerca de 45 kilómetros de playas a las que prestamos servicio a través de este dispositivo. En total, en temporada alta, trabajan hasta 80 personas en el dispositivo diariamente, a lo que hay que sumar también luego el personal de protección civil y de bomberos, que también está disponible por si tuvieran que realizar cualquier intervención. Y tenemos 26 puestos de vigilancia, 80 personas diarias y 26 puestos de vigilancia, lo que supone, como me decía el consejero, un 30% de la aportación que se realiza en este plan por parte de Cartagena. Lo que va de temporada, hemos ido realizando la apertura del dispositivo de manera progresiva, desde el 1 de junio en adelante, en playas como Calacortina, la playa urbana de Calacortina, o también la playa del Galúa, del Entremares, de las Sirenas. Son playas donde hemos incrementado la presencia de tres a cuatro meses, sobre todo por la cercanía a los hoteles, al turismo y también aquí por la cercanía a la ciudad. Y lo cierto es que en lo que llevamos del dispositivo se han realizado 400 intervenciones, se está notando una mayor afluencia de personas en las playas para bañarse. Está demostrado que en lo que llevamos de verano está habiendo mucha más gente, mucha más afluencia en las playas que habitualmente están muy concurridas, pero también en general en todo el litoral de la costa del municipio. Y por eso debemos seguir apelando al mensaje de responsabilidad y que intenten, por los momentos que estamos viviendo y con las amenazas y los riesgos que estamos viendo que existen todavía de contagios, que intenten extremar todas las medidas de seguridad y siempre cumplir las recomendaciones del personal del Plan Copla. Quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena la deferencia que ha tenido en acogernos en este acto de presentación del Plan Copla y por supuesto su participación en este plan, son el municipio que mayor participación, aproximadamente un 30% del plan, se convenia con ellos, con lo cual nuestro agradecimiento su participación en este plan. El Plan Copla, plan de vigilancia y salvamento en playas y en salvamento marítimo, es un plan que está vigente durante todo el año, pero que tiene su mayor incidencia en periodo estival, meses de julio y agosto, por la afluencia de bañistas a las playas. Es un plan que moviliza a un número muy importante de personas, 276 personas entre socorristas, coordinadores, patronos de embarcaciones, conductores de ambulancia, conductores de equipos de rescate, de vehículos de rescate.